Por favor no se desenfoque, yo sé que su negocio es importante, yo sé que su trabajo le demanda mucho, yo sé que tiene muchos conflictos, pero por favor, corra toda esa nube y mire al cielo en todo lo que haga. Busque primero el reino de Dios, busque y ponga en primer lugar las cosas espirituales, porque esto es pasajero, los que estamos viviendo aquí con negocio, sin negocio, con éxito, sin éxito, o lo que sea, está formando lo que vamos a vivir, yo quiero ser absorbido por el amor de Dios y la luz de Dios y la vida de Dios y que Dios me diga buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, me da gozo hacer que entres, entra el gozo de tu Señor. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra, pues ustedes ya han muerto, crucificados con Cristo, ustedes ya han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, búsquenla ahí, aleluya. Segunda de Pedro 3, enseña y dice, el Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, ¡Uh! Dios no va a venir, falta mucho, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sigue diciendo, o sea, Dios quiere que todos se conviertan y sean de Dios, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, va a haber mucho ruido en ese momento, y los elementos ardiendo serán desechos, como si fuera una guerra nuclear. Dice, y las sobras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo ustedes no deberían andar en santa y piadosa manera de vivir? ¡Au! Dios está diciendo, si ustedes se van a asegurar a un buen encuentro con Él, tenemos que saber que Él viene y que todo esto que nos está enloqueciendo aquí en la tierra, es algo que no va a permanecer. Semejante templo que estamos haciendo allá, cuando el Señor venga, que puede ser dentro de siete años, o diez o veinte, va a desaparecer ardiendo. Todo eso que te, uy, que yo quiero tener mi casa antes de morirme, hace otras cosas que te van a servir después de morirte, después de morirte no te va a servir la casa. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no van a andar en una santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y vamos a disfrutar eso, si somos hallados como Dios dice. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados, ¡uy, te encontré! Ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. O sea que la gente inconversa y hasta muchos creyentes se pasan la vida enfocados en lo de aquí. No, pero yo estoy en las cosas de Dios y estoy con los líderes y estoy en esto perfecto, pero en el encuentro de Dios. Eso no cuenta, estoy hablando de que seas hallado sin mancha, irreprensible y en paz. Si fuera solamente en paz y viene el Señor de golpe, nos va a encontrar unos cuantos nerviosos que no van a ser correctamente hallados. El enfoque de nuestra vida debe estar en el cielo y en las cosas de Dios, porque lo real es eso. Bueno, pero yo quiero que mis hijos tengan un título y... Y mira que si el Señor viene en siete años, ocho años, o veinte o treinta, ellos tienen que estar preparados con Dios. Y está bien que los hagas estudiar y que tengan un título y que trabajen bien y que estén... Pues es el plan de Dios, pero no es el centro de todo. El centro es que usted y yo sepamos cómo nos vamos a encontrar con Él y enseñarles a ellos y a los que nos rodean. Cuando nosotros pensamos que eso está allá lejos, ni siquiera nos preocupamos de que nuestros familiares sean salvos. ¿Cómo vas a ser hallado cuando el Señor venga? ¿Cómo estarías si el Señor te busca en este instante? ¡Fum! Apareció. ¿Sin mancha? ¿Ireprensible o te va a decir, como le dijo a las iglesias de Apocalipsis, pero tengo una cosa contra ti? ¿Y estás en paz? ¿Paz tuya, paz interna, paz con Dios? ¿Paz con los demás o estás medio peleado con alguno? Por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y para que Él los encuentre sin pecado. Que alguien diga, hmm... Pero, pastor, ¿y la gracia? ¿No es que acaso somos salvos por la fe y no por...? Claro, es por la fe. Pero pisar el terreno incorrecto desgasta, marchita tu fe hasta dejarte vulnerable a perder tu salvación. Entonces, como dicen Gálatas, sabemos que nuestra salvación es por creer, pero vamos a pecar para que la gracia que Dios me regala abunde. No, en ninguna manera, dice el apóstol. En ninguna manera. Aleluya. En Hechos 5, Dios nos enseña otras áreas. A ver, ¿cómo vamos a ser hallados? Y ahora os digo, apartados de esos hombres, creo que también hay que cuidar la gente con la que nos juntamos, tenemos que ir a encontrarnos con los inconversos, ir a meternos y compartir con ellos, pero conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. O sea, no vamos a compartir lo que está mal. Y ahora os digo, apartados de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Estaba hablando de unos críticos. Pero si es de Dios, no la podéis destruir. Eso está hablando uno de los sacerdotes más importantes del Sanedrín cuando lo querían acusar a Jesús. Y le dice, más si es de Dios, no podréis destruir esa obra, porque lo querían linchar. Dice, no seáis tal vez hallados luchando con Dios. Y dije, Señor, cuando vengas a buscarme, no quiero que me encuentres luchando contigo. ¿Alguna vez luchó con Dios? La vez pasada prediqué sobre Jacob, que dice, has luchado con Dios y has vencido. Y estuvimos estudiando cómo es luchar con Dios. Y que la mayoría de los cristianos, cuando Dios nos quiere cambiar, nosotros luchamos para que sea más lento el cambio. Y no estamos encaminados con él. Pero hay muchas luchas que tenemos. Deja eso. Sí, Señor, ya lo hago. Deja eso. Luchando con Dios. Hijo, servime. Poné tus manos en el arado. Sí, Señor, en cuanto termine mi casa y después haga la casa de mi hijo, pero lo vamos a hacer y cuando ponga el negocio, porque luchando con Dios. Dice, no vaya a ser que seamos hallados luchando con Dios. Decí sin mirar a nadie, por favor, para no ofender a nadie, decirle, no luches con Dios. Algunos se lo dicen a sí mismo, otros se lo dicen a su vecino. Pero una clave para asegurarnos un encuentro precioso con Dios es no luches con Dios. Hay cristianos que están felices esperando la venida del Señor, pero están luchando con Dios. Dice, yo no soy pecador, no le falto a mi esposa, yo no hago, no cometo adulterio, no ando robando nada. Aquí estoy, Señor, yo espero tu venida. Y cuando el Señor aparezca, diga, sorpresa, va a ser encontrado luchando con Dios. No luches. Si tenés a alguien conocido, denle un buen consejo ahí cerca tuyo, decirle, no luches. La manera en que seamos hallados y la manera en que nosotros nos preparemos va a determinar el tipo de muerte que vamos a tener. Uy, yo quiero morir de un... Me quiero morir de amor. No sé, algo que no sea feo. Si sos hallado con vestiduras celestiales, la Biblia dice que no seamos hallados desnudos, secos de Dios, vacíos de lo espiritual. Si en este momento tuviéramos una cámara, así como las cámaras infrarrojas detectan el calor humano, si tuviéramos una cámara infrarroja espiritual y yo haría unos primeros planos desde aquí y sale en pantalla, algunos aparecerían fríos, otros aparecerían tibios y otros aparecerían ardiendo en fuego por lo que hay. Esa es nuestra vestidura espiritual. Y Dios dice, cuando Él aparezca, si estás seco ese día, estás con la cabeza en el fútbol, en la copa del mundo, en el negocio, en el enojo con tu jefe o en el cliente que se te fue, el no sé qué, y estás seco de Dios y no tenés ni ganas de orar, vas a ser hallado desnudo y no vestido. Y acá hace una declaración exquisita de lo que es la muerte para los que son hijos de Dios y que están bien encendidos. Dice 2 Corintios 5 De hecho sabemos que si esta tienda de campaña, la carpa en la que vivimos, porque esta no es nuestra vida definitiva, este cuerpo no es, si esta tienda de campaña que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, mientras estamos en este cuerpo, suspiramos, dice, anhelando ser revestidos de nuestra morada espiritual, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente, vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos. Anhelamos no ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando usted está viviendo la plenitud de Dios, usted es revestido de la presencia de Dios, usted es revestido de la unción del Espíritu Santo. Y cuando llega el momento de irnos, lo mortal nuestro es absorbido por la vida, no por la muerte. La gente muere y cree que es abrazada por la muerte y es llevada al infierno, y si está sin Dios le va a pasar, o si está seco le puede pasar. Pero los que estamos llenos de Dios, vamos a ver cómo lo eterno, lo de Dios, lo glorioso, la vida de Dios, nos lleva hacia algo mucho mejor, nos reviste de su gloria. Entonces, dice, para que lo mortal no caiga en la muerte, no seamos desvestidos, aún de nuestro cuerpo natural. El que no tiene a Dios cuando muere, su única vestidura natural acá es su cuerpo y es desvestido, no le queda nada, su alma sale solita por ahí. Pero aquel que tiene a Dios no vive eso de que es despojado y quedó el alma sola, a ver qué hace, sino que usted es revestido de lo espiritual. La gente es absorbida por la muerte cuando no tiene a Dios. Los hijos de Dios, que estamos llenos de Dios, somos absorbidos por la vida, envueltos por la vida. Es una plenitud total, lo que para algunos es un momento de angustia, para nosotros va a ser un momento extraordinario de gozo, porque lo que vamos a recibir del cielo ya lo estamos viviendo aquí. Entro y siento presencia de Dios. Adoramos y me dan ganas de llorar. Estoy en su presencia. Viene la predicación y empiezo a entender la palabra y Dios me revela. Y cuando algo se pone terrible, siento que Dios me abrace, me dice, no te preocupes, lo que estoy viviendo es parte de la eternidad que me está rodeando. Y cuando me toque irme de acá, la muerte no me va a tocar. Aunque mi cuerpo y mi cuerpo se deshaga aquí en la tierra, yo voy a estar envuelto por lo que Dios preparó para mí. Y ni un instante de mi vida estaré sintiendo que la muerte me quiere tocar, sino que sentiré que la vida de Dios me envuelve. ¿Saben? A las personas cuando se van de esta tierra se les hace muy real eso. Yo he visto personas o he oído de personas que al momento de la muerte se aterran y están, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Y tú, se murió. Pero sin embargo, los que están revestidos de Dios ni se dan cuenta que los parientes están llorando a la vuelta y dicen, esto es increíble, Dios está aquí, nunca sentí una paz como esta. La vida lo está absorbiendo, no la muerte. Nuestra experiencia en la eternidad es que ya podemos ser revestidos y nunca vamos a perder eso. Nunca lo vamos a perder. Instantáneamente nosotros vamos a estar siendo transformados y nuestro cuerpo será recuperado. No importa si la carpa nuestra se deshizo. Alguien dijo, uy, a mí cuando yo me muera me quieren cremar. El día que que el Señor cuando vaya al cielo esté con su presencia y me quieran dar cuerpo glorificado voy a aparecer un, me voy a tener que poner una talquera. ¿Cómo será eso cuando yo esté allá? No importa lo que te haya pasado, Dios va a transformar tu cuerpo y se te va a entregar un cuerpo glorificado y la Biblia dice que la iglesia va a ser sin mancha y sin arruga. Te aviso que allá no vamos a tener ni manchas ni vamos a tener arrugas tampoco y va a ser un cuerpo especial del cielo siempre joven, siempre joven, siempre joven. Te vas a parecer al mejor de vos de toda tu época. ¿Sí? Alguno tiene una foto guardada y dice, uy, yo cuando tenía esta edad, mirá el físico que tenía, mirá cómo estaba. Bueno, de tu mejor momento se va a aparecer pero no va a ser igual sino que el otro va a ser un cuerpo glorificado, va a ser especial. Pero no porque sufriste la muerte sino porque cuando estabas viviendo viste que vino más vida de Dios para llevarte a un nuevo nivel. ¿Cuántos van entendiendo? Por eso dice que los hijos de Dios que están llenos de Dios no le tienen miedo a la muerte. Y por eso la palabra insiste, no sean desvestidos, que no los hayan desnudos porque eso está mal, eso va a estar feo. Él dice, estén encendidos, rodeados de Dios, llenos de Dios, activados de Dios, con ganas de orar, con ganas de adorar, con ganas de estar en el culto, con ganas de predicarle a otro. Estoy medio apagado, prendete fuego rápido porque cuando el Señor venga tenés que estar con todas las pilas puestas para tener la bendita experiencia de ser absorbido por el cielo y descubrir lo que Dios tiene para darte. Ahora, a veces vos le decís a alguien, mira, deberías buscar más a Dios o deberías dejar estas cosas porque sí, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo sé que Dios me ama a mí, yo soy hijo de Dios. Ey, tu encuentro con Dios no va a ser como vos pienses, sino como Dios dice. No va a ser como vos pienses. ¿Saben que hay gente que cree que va a entrar y no vendrán? Uno de los peligros es descuidar nuestra vida espiritual. Atención, tibios, no les digo a los que están acá porque acá son todos encendidos, madrugaron para venir acá, están con ganas de escuchar a Dios, pero por ahí justo hay uno dormido allá que está medio tibio, conectado. No, no, no quiero decir que usted sea tibio, usted está encendido también, pero por ahí, el que le caiga el saco que agarre. Descuidar tu relación con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Una vida espiritual genuina se va apagando y enfriando hasta volverse una vida religiosa, con todo el formato cristiano pero vacía por dentro y eso trae problemas el día en que se ha sallado. El día en que se ha sallado. Mateo 25 El Señor Jesús da una enseñanza que usted la conoce así que no se la voy a leer entera. En la parábola de las diez vírgenes o de las diez damas de honor de un matrimonio. Entonces el reino de los cielos era como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias, cinco sabias. ¿Cuál fue la marca de diferencia? Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Día conmigo aceite extra. No, yo oro de tanto en tanto, siento de vez en cuando pero me alcanza con eso. No vivas al límite en lo espiritual. Busca más de lo que te haga falta. Llenate más de lo que necesites para que las cosas te vayan bien aquí en la tierra. No te vayas a quedar sin aceite porque te vas a fundir. Llevaron aceite extra y como el novio se demoró a todas les dio sueño y se durmieron. Las con aceite, las sin aceite. Dijeron, ah, ya va a venir el Señor, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Como a veces nos pasa. El tema es que cuando sonó la trompeta papá, papá, papá y llegó el Señor. Las cinco que tenían aceite se pararon así y sus lámparas ardían. Las otras cinco también se pararon y estaban apagadas. Mamita querida, dame aceite, dame aceite, dame aceite. Tarde. Entraron las otras y estas no. Pero todas eran damas de honor, todas. Todas tenían lámparas, todas. Todas tenían lámparas encendidas, todas tenían, pero solo cinco quedaron encendidas. Todas tenían su lámpara en la mano, lámparas de oro, preciosas, lo que quieras, pero la luz no estaba. A la medianoche se despertaron al grito de miren, ahí viene el novio y todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Ahí pasó la historia de dame más y llamaron, Señor, Señor, ábranos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. ¿Y cómo cierra Jesús esta enseñanza que le está dando a los discípulos? Termina de contar esta historia y le dice, así que ustedes, y conmigo yo, así que ustedes también deben estar alerta, alerta. ¿Por qué le estoy dando este mensaje? Porque hemos tenido tres casos de visiones en estos meses que nos dice que el tiempo de búsqueda son los próximos siete años hasta el 2030. Es lo que logramos inferir. Pastor, entonces yo vine antes del 2030. No sé, no se lo puedo decir porque el tiempo no lo conoce, Dios no nos dijo exactamente, pero me dio unos indicios fuertes de que algo va a pasar en el 2030 que tenemos que estar conectados en estos años fuertes. a una persona muy consagrada por Dios, no es de esta congregación, Dios le mostró una jovencita que no sabía nada de los avivamientos, o sea, escuchó hablar de Pensacola y de Azusa alguna vez, eso es todo lo que sabía. Dios le dio una visión, le mostró el mundo y le mostraba en un mapa y le escribía qué avivamientos eran este avivamiento año tal, este avivamiento año tal y le fue mostrando alrededor del mundo todos los avivamientos con los años en 1907, 1909, y le va mostrando y llega el 2023 y le muestra varios avivamientos que se empiezan a levantar y 24 va a pasar esto, el 25 y empieza a ver todo lo que Dios está preparando, 2029 y en el 2030 no le muestra más nada, hasta ahí no más llegó. Por ahí, después lanzan la segunda temporada y hay más capítulos para seguir viendo, pero, pero la verdad siento una inquietud fuerte, he hablado con gente que nos asesora en algunas actividades que tienen que ver con la construcción y con un montón de cosas y les dije, ¿saben? Estoy cambiando todo lo que estamos haciendo a modo desesperado porque estos siete años son determinantes, entonces, tenemos que estar listos, pero y si no viene, mejor, vas a estar en altas condiciones y tu vida será espectacular cuando estás bien consagrado a Dios estos años, no es pérdida de tiempo, es cumplir el plan de Dios, o no. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso, dijo Jesús, Él viene, Aleluya, gente que tenía lámpara, que tiene lámpara, pero no tiene la luz encendida, que no se te apague, ¿podrías darle un buen consejo a alguien? Que no se te apague, eso, eso, Aleluya, bueno, ¿qué pasa si el Señor viene en este instante? Tengo un efecto especial, se va a cortar la luz, va a haber sonidos de explosiones y se va a llenar de humo por un instante. Si pasa eso, ¿estás listo o no? No, no, no lo quiero asustar con los efectos especiales, lo voy a dejar para el último culto. Otra de las marcas de cómo vamos a estar es si mi corazón y mi actitud es la correcta. Si hay personas indolentes con la gente, no le interesa predicar, no le interesa ministrar, no le interesa que sus parientes se conviertan, que no ayuda a la gente necesitada, es un egoísta, piensa solo en él. Su actitud se distancia mucho de la actitud y el corazón que tiene Cristo y eso genera problemas porque dice Mateo 25, muy fuerte, Aleluya, cuando yo el Hijo del Hombre regrese, vendré como un Rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono y gente de todos los países se presentará delante de mí y apartaré a los malos de los buenos. ¡Ah, qué buen momento! Dicen los cristianos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo el Rey les diría a los buenos, mi Padre los ha bendecido, vengan, participen del reino de mi Padre que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo porque cuando tuve hambre ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve que salir de mi país ustedes me recibieron en su casa, cuando no tuve ropa ustedes me la dieron y cuando estuve enfermo me visitaron, cuando estuve en la cárcel ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O que te vimos sin ropa? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado? Yo el Rey les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo a quienes yo considero como hermanos es como si lo hubieran hecho para mí. Alguien diga, mmm, luego le diré a los malvados, aléjense de mí, lo único que pueden esperar de Dios es castigo, váyanse al fuego que nunca se apaga. Y ellos sepan y dicen, Señor, nosotros creímos que entrábamos. hay gente que cree que va a entrar y ellos me dirán, hey, estás equivocado, nunca te vimos con hambre o con sed, nunca supimos que tenías que salir de tu país o que estabas enfermo o en la cárcel. Entonces yo les diré, así como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá ese castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. La clave está en la obediencia de mantener nuestro corazón con el de Él. No significa que te vas a salvar por ayudar al pobre, significa que tu salvación por fe se establece y te afirma cuando estás poniendo tus ojos en la gente necesitada. Cuando entendés que esa persona representa a Cristo no, eso me enseñaron antes para que yo me salve por la ley y por las obras. No se trata de eso. Dios, Cristo mismo, el que iba a morir para salvarte por gracia, enseña que no tenés que descuidar el mirar al otro para ayudarlo. Yo bendigo que aquí tenemos una congregación generosa, hacemos cualquier movimiento que vamos a juntar cosas para ayudar a la gente y de día y de noche están trayendo cosas. Toneladas y toneladas de comida y de ropa hemos, pero miles de toneladas hemos entregado en estos pocos años. Pero el Señor dice que la actitud de tu corazón con las personas sea la misma que yo tengo con la gente. Corazón abierto. Hace muchos años estaba en mi casa almorzando y me toca el timbre a alguien. Estábamos con mi familia y miro por la ventana así y veo que era un matrimonio que yo los había ayudado dos, tres días atrás y que el día anterior habían aparecido otra vez. Estaban ahí, me tocan el timbre y para mí adentro yo en mi mente dije ufa, justo es la hora de comer y el Espíritu Santo me dice para él también es la hora de comer. Desde ese día entiendo que nuestra actitud de corazón con la gente es lo que tenemos que entender. ¿Entiendes de qué se trata? Yo no ayudo a las personas para salvarme sino quiero tener el corazón de Cristo y hacer todo lo que se pueda para ayudarlos a los menos importantes dice la Escritura. A eso que nadie es fácil atender a los importantes y darles honor pero qué tremendo es cuando vemos esa gente necesitada ¿me dice amen a esto o no? Aleluya y hay unos dicen no, pero yo Señor sé que cuando me encuentre contigo entro derecho porque te estoy sirviendo ojo Aleluya Mateo 7.21 les dije que no lo iba a acariciar pero que les va a dar mucha fuerza espiritual lo que les estoy compartiendo no todo estás dispuesto a recibirlo no todo el que me llama Señor, Señor ay Señor ay Señor ay Señor ay no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo wow ¿sabes que hay gente que no sirve a Dios porque dice bueno dentro de 10 años me dedico a servirlo al Señor por ejemplo o voy a hacer su voluntad falta mucho y Mateo 24 pregunta ¿quién es el sirviente responsable y atento en aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo? qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes ese sirviente va a ser feliz dice les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posiciones pero supongamos que un sirviente malo piensa mi amo salió de viaje y tarda mucho en volver y comienza a golpear a sus compañeros a hablarles con aspereza y a comer y a beber con borrachos hay embriaguez natural física a través del alcohol o de las drogas pero hay embriaguez emocional cuando se descarrila desenfreno cuando vuelva su amo en el día y la hora en que el sirviente menos le espera lo castigará como se castiga todos los que engañan a sus amos entonces llorará y le rechinarán de terror los dientes servir a Dios en el tiempo de Dios y en la forma de Dios nuestro trato con los demás cristianos nuestro trato con nuestras ovejas con nuestros discípulos con nuestros líderes con nuestros compañeros de ministerio marcan que cara va a tener Jesús cuando te encuentres con Él aleluya saben cuando servimos a Dios nuestro trabajo y la calidad de nuestro trabajo también determina como va a ser nuestro encuentro dice ¿a qué me refiero? servís lleno del espíritu todo sale redondito porque sale ungido empezás a enfriarte seguís haciendo el servicio pero de manera carnal te pones en modo religioso todo sigue igual aunque yo no sienta el fuego que sentía lámpara apagada lámpara al fin pero apagada el que edifique sobre este fundamento el fundamento es Cristo podrá usar una variedad de materiales oro plata joyas madera heno hojarasca pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor si la obra permanece ese constructor recibirá una recompensa entrada al cielo y con premios Grammy que le parece el Oscar al mejor cristiano si la obra permanece o sea si le ofreciste cosas valiosas salvación genuina formación de discípulos tiempos de oración y le ofrezco al Señor negarme en las tentaciones tener victorias acumuladas esa silenciosa en la que nadie te aplaudió ahí estás trabajando si esa obra permanece el constructor recibirá una recompensa pero si la obra se consume en ese fuego el constructor sufrirá una gran pérdida ese constructor se salvará pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas esos son los cristianos que se salvan con olor a humo con olor a champucado ay Señor cómo te va a encontrar el Señor cuando venga cómo estás haciendo tu obra con Dios qué tipo de cosas son las que vas a tener en tu mano para presentarle a Él cuando vayas allá que alguien diga ¿sabe una cosa? usted está bien encendido pero su vecino me parece que no puede mirar a uno de sus vecinos a los dos porque uno va a ser tu esposo o tu esposa mira al otro que desconocí y decirle un con cara de que le estás desconfiando aleluya ahora cómo evitamos esas sorpresas decir yo creí que entraba y no entro yo hacía milagros y al final no voy a entrar cómo puedo evitar el que Dios me diga tu lámpara no tiene luz deja de agitar tu lámpara seca y apagada no vas a poder entrar o que te diga mira apurate porque te estás quemando y yo entro y sea el peor de todos los que entraron al cielo medio quemado y medio no quiero eso cómo he visto esas sorpresas la Biblia nos enseña ya que han sido cristianos hijos de Dios hijas de Dios ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra por favor no se desenfoque yo sé que su negocio es importante yo sé que su trabajo le demanda mucho yo sé que tiene muchos conflictos pero por favor corra toda esa nube y mire al cielo en todo lo que haga busque primero el reino de Dios busque y ponga en primer lugar las cosas espirituales porque esto es pasajero los que estamos viviendo aquí con negocio sin negocio con éxito sin éxito lo que sea está formando lo que vamos a vivir yo quiero ser absorbido por el amor de Dios y la luz de Dios y la vida de Dios y que Dios me diga buen siervo y fiel sobre lo poco fuiste fiel me da gozo hacer que entres entra el gozo de tu Señor piensen en las cosas del cielo no en la de la tierra pues ustedes ya han muerto crucificados con Cristo ustedes ya han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios búsquenla ahí aleluya como hacemos simple uno busque primero el reino de Dios y todas las demás cosas te van a ser añadidas no gastes tu vida y tus horas y tus años buscando las añadiduras búscalo a Él y el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida número dos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre que alguien diga no necesito a Dios no necesito a la iglesia yo estoy acá la iglesia no es la iglesia es el cuerpo de Cristo si querés estar con Cristo querés estar en la iglesia querés estar con la gente de Dios tercero dice Dios el fuego del altar no se apagará el fuego del altar se mantiene si lo estás avivando y trabajando y alimentando todo el tiempo todo el tiempo que no se apague hija que no se apague hijo que no se apague papá mamá que no se apague que no se apague vos que estás conectado que tu amor por Dios y por la gente nunca se apague arde de amor por Dios que tu nivel de llenura del Espíritu Santo nunca se vacíe señor encima que estoy medio seco me cuesta tanto orar claro es un círculo vicioso que te va hundiendo cuanto menos lleno estás y más necesitas más difícil te es orar pero cuando estás lleno te sale solo estar con Dios y orar todo el tiempo encienda su lámpara y esté lleno de Dios cuando estás adorando no cante la misma canción que cantan todos métase en Dios y dígale señor necesito más de tu presencia no pero la que tenés te alcanza te dice el diablo no yo no quiero ir con el aceite suficiente quiero aceite extra como las inteligentes porque yo no quiero apagarme nunca en el nombre de Jesús y que nunca se apague o se opaque nuestro temor a Dios que Él nos haya regalado la salvación y el perdón sin sufrir nosotros que Él nos haya regalado el reino de Dios y decir no teman manada pequeña a mi papá le dio placer darles el reino que todo lo que pidamos Él lo vaya a hacer no despierten nosotros hijos malcriados que deshonran al papá del cielo porque algunos creyendo que están bien se van a pegar una sorpresa cuando pasen la línea lateral algunos que están bien se van a pegar un susto y van a entrar entre las chispas chispas y el olor de quemado otros estarán obnubilados viendo los milagros que se hacen por sus manos sin darse cuenta que el Señor ya los dejó a un lado ¿saben? tu secreto es que cuando te encuentres con Él no sea una sorpresa sino que tengas tan cercana relación con Él que será decir Señor todos los días tenemos una videoconferencia pero hoy te veo personalmente todos los días hemos hablado yo sé que vos sabes todo de mí y yo sé que conozco mucho de vos Señor y el día que se corra no tendrás que decidir si somos amigos o no si soy parte o no formará parte de lo que ya tenemos simplemente y en silencio correré Señor a donde estás y me lanzaré a abrazarte diciéndote gracias Señor Dios mío donde estaría si no me hubieras buscado y pienso estar abrazado con Él tal vez aquí en la tierra esté alguno llorando ahí en un hospital mira como se murió o en un accidente y dice ay que le hicieron no sé que será pero yo voy a estar abrazado un rato con Él amándolo con gratitud infinita por estar allí y voy a hacer un silencio y Él va a hacer un silencio y los ángeles van a hacer un silencio y yo quiero que Él me diga hijo que buen siervo y fiel la peleaste hijo pero valió la pena sobre lo poco sobre lo terrenal sobre los años que te di fuiste fiel sobre lo mucho te pondré entra entra dice que tenemos amplia entrada al reino de los cielos y esa será nuestra vida en el nombre de Jesús para eso somos cristianos para eso venimos a la iglesia para eso predicamos para eso nos movemos porque no es para acá es para allá aleluya está listo para recibir una impartición que le dé fuerza para estar súper conectado con el cielo póngase de pie por favor un momento le invito a que no se desconcentre la mejor manera de estar enfocado en lo que Dios hace es que usted cierre un ratito los ojos eso no es místico es que cuando uno mira el cerebro está procesando lo que miramos cuando cerramos los ojos nuestro corazón se vuelve sensible para escuchar escuche yo voy a orar por usted pero le pido que haga lo siguiente con sus ojitos cerrados uno tome decisiones ahora recibir esta palabra sin tomar decisiones no sirve yo sé que algunas de las cosas que estuve predicando dijiste gracias Señor porque yo las hago pero hay otras que te inquietaron toma decisiones ahora y decíselas a Dios con tu boca hablando bajito aleluya no pastor yo no hago nada y usted no me puede decir nada no, no, no te estoy ayudando a prepararte para que vivas en la tierra disfrutando la vida de Dios para que vivas en la tierra sin tener miedo a la muerte y para que vivas en la tierra listo para un encuentro con Él tome decisiones ahora por favor antes que llore cuando usted toma decisiones está ofreciendo sacrificios a Dios Señor yo voy a cambiar en esto voy a encenderme más no voy a permitirme el vacío Señor voy a ser menos egoísta con la gente por ahí el egoísmo con la gente no es que le diste un pedazo de pan a veces el egoísmo con la gente es que no le diste la palabra de aliento o el abrazo que necesitaban Señor no me voy no me voy a confiar en que te sirvo y hago mucho barullo porque no quiero que se queme lo que te estoy ofreciendo no me voy a confiar en que las personas se liberen y los muertos resuciten no Señor yo quiero saber que soy aprobado yo quiero Señor saber que cuando vengas yo sea hallado de una manera especial díganle a Dios todo eso y haga un pacto el pacto es Señor yo voy a hacer estos cambios te prometo yo voy a estar encendido vienen tiempos donde voy a ver muchos milagros pero no me voy a dejar tomar por eso habrá muchas luchas pero tampoco me van a hacer caer vienen tiempos en que me vas a prosperar económicamente Señor no vivo por los billetes de la tierra vivo para ser revestido de lo espiritual de lo celestial ese día seré hallado de la manera en que me he preparado el tiempo anterior y por favor pídale a Dios Señor ayúdame a cumplir lo que te acabo de prometer con mi fuerza puede ser difícil pero ayúdame Señor este es mi pacto este es mi pacto el pacto no se lo habla fluye usted siente que sale como un fuego de su corazón hacia Dios y Dios empezó a abrazar a algunos de ustedes que están haciendo un pacto tan a fondo tan a fondo tan a fondo con Él extienda su corazón a Dios extienda sus sus palabras al cielo tal vez si quiere extender sus brazos a Dios y decirle Señor yo quiero vivir cerca 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 tuyo lleno de ti cada momento de mi vida no importa cuan sorpresiva sea nuestro encuentro no importa cuan sorpresivo sea nuestro encuentro me vas a encontrar pleno Señor reciba 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 Dios Dios está soltando sobre los altares de estos corazones una impartición de paz Dios te está soltando una impartición de fuerzas Dios está desatando un tremendo poder capaz de resucitar muertos pero te lo está enviando primeramente porque ese es poder para vencer las tentaciones y el pecado reciba 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 está siendo potenciado 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 por Dios Dios dice que lindas cosas que voy a decirte cuando nos encontremos aquel día aleluya y mientras está en la tierra viva con la plenitud del que vive la vida de Cristo en la tierra viva esta tierra no importa si es encumbrado o en problemas pero vas a disfrutar lo que es vivir la vida de plenitud de Cristo en la tierra aleluya Señor hay pactos contigo ahora hay gente que está haciendo ese pacto del corazón Señor yo voy a buscar primero tu reino yo voy a buscar primero Señor lo tuyo lo invisible las cosas eternas las cosas del cielo y no voy a abrazar nada de acá abajo Señor porque no es no estoy buscando ser aprobado por mi líder o por mi pastor o por mi vecino estoy buscando ser hallado en una manera en que a vos te agrade ahí está ahí viene ahí viene ahí viene el Señor para abrazarte te abraza te abraza te abraza te abraza te abraza te abraza hija no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho todo lo que te he dicho hijo hijo no te dejaré ni te desampararé no te dejaré yo he visto tu trabajo he visto tu esfuerzo he visto tus cosas y te bendigo por estar queriendo perfeccionar eso wow no entiendo por qué pero Dios está soltando un espíritu de consuelo consuelo sobre mucho que pasaron cosas ahora 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 sé fortalecida sé fortalecido en el nombre de Jesús más 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 aleluya 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 el diablo te dirá para qué tanto fanatismo tanto esfuerzo tantas cosas pero ese día después de ese abrazo grande con Cristo uno de los ángeles principales te sonreirá se arrimará tu oído y te va a decir valió la pena viste valió la pena esforzarte y pelearla comparado con la eternidad todos tus años de la tierra son nada valió la pena 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 aleluya Señor desata un fuego ahora de tu presencia enciende estas lámparas ahora que pueden ser encendidas llénanos de tu espíritu Señor no queremos solo la llenura para que me alcance quiero aceite extra necesito aceite extra necesito Señor que haya de más en mí todas las cosas sé que habrá milagros pero quiero que me conozcas quiero que me digas que soy obediente quiero Señor que me abraces por mi fidelidad más que por la multitud de milagros que yo haya hecho Señor aquí estoy listo aquí estoy listo que venga toda la abundancia que quiera que vengan todos los milagros todo el avivamiento yo no me voy a mover de mi relación cercana con Él lo declaro en el nombre de Jesús Señor yo declaro que esa bendición que está cayendo sobre ellos cae sobre su familia y sobre su casa ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret Dios va a cambiar cosas en tu vida las bendiciones serán mayores pero tus ojos no estarán ahí estarán allá arriba con Él en el nombre de Jesús de Nazaret Dios te va a empezar a regalar cosas eternas la salvación de tus seres queridos la salvación de tus hijos Dios te va a empezar a regalar el oírlo el conocerlo la amistad con Él en el nombre de Jesús yo activo ahora sobre todos los conectados ese mismo río que está fluyendo aquí ese mismo río ahora 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 ahí está ahí está ahí está ahí está reciba 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 en el nombre de Jesús arde en el fuego del Espíritu Santo arde el fuego de Dios no está reservado para cultos especiales el fuego de Dios está planeado por Dios para cada día de tu vida los comunes los especiales los que están bellísimos y los que están horribles el fuego de Dios está allí para sostenerte para ayudarte en el nombre de Jesús recibe 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 ahora Dios yo declaro que en el corazón de cada uno cada día fluirá este sueño un día habrá valido la pena cuando oigamos decir buen siervo y fiel sobre lo poco ha sido fiel sobre lo mucho te pondré lo declaro en el nombre de Jesús grite conmigo Señor Jesús te buscaré primero a ti tú serás el centro de todo yo ya estoy viviendo mi eternidad y yo no moriré seré absorbido por la vida en el nombre de Jesús amén amén el temor a la muerte está cayendo la esclavitud está cayendo y la abundancia del cielo está sobre ti recibe la recibe la recibe la recibe te bendigo 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 tu casa bendigo tu familia bendigo los siguientes años y nunca hice esto bendigo tu encuentro con Dios aquel día cuando nos toque declaro que será bendito y poderoso en el nombre de Jesús amén amén y amén amén